He descubierto la identidad del águila roja. ¿Quién es? Vuestro hermano. ¡Jurcia asquerosa! ¿Me trataste? Como lo encuentre, estás muerta. El viaje a Gipuzkoa es muy incómodo y muy larga, majestad. Solo me ausentaré unos días. ¿Qué puede pasar? Su majestad está partiendo de viaje y cuando vuelva, su amado hijo habrá dejado de existir. ¿Pasado? No, pero la sensación de que todo el mundo me mira. Acabo de darme cuenta de que me he acostado con el águila roja. Una ley dienta. Si alguno de vosotros siente el deseo de ayudar al águila roja, que sepa que le espera una muerte igual de lente y terrible que la de Dios. El rey, él me ayudará. ¿Pero cómo va a ir a buscar el palacio real? ¿No se da cuenta que ese hombre va a buscar de todo el rey? ¡Fuera! ¡No, pues, mi hijita! ¡No, pues, mi hijita! Gonzalo de Montalvo, quedas detenido. ¿De qué se me acusa? Por ser el águila roja. ¡No, pues, mi hijita!